bueno es que claro mira 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 si pero si no se ha tocado hombre puedo saltar esto si puedo saltar aaa es que claro es una gran ato mucho el cambio del 1 a este porque el 0 y el 1 eran muy parecidos perdona perdona aquí no hay nada .... luego no habrán nada de interés en el hasta Àquilles probablemente 바로